Bienvenido a Mariano Francesco. Viste que al principio eran muchos aplausos, ahora como que... Pocos, ¿no? No, porque... En el arranque del programa están aplaudidores. A esta hora ya como que... ¿Cata es tu fan? Sí. 11 y 20 ya los aplaudidores. ¿Los aplaudidores se dice? Los aplaudidores, sí, sí. La claque, la claque. ¿Cómo estamos? Cata es mi fan. ¿Qué pasó? ¿Serás entablando alguna queja en cámara, así, de por la hora? No, me pareció que... No, no estoy, no te voy a decir nada. No me hagan entrar. No me hagan entrar porque no quiero... Pero no, si tenés algo que decís, ahí tenés la cámara. ¿Eh? Maggie dice, si tenés algo para decir que lo diga. No, a las 11 para ir al aire. Mirá, no tenés cámara, mirá, los pies. En el barrio vive, che, che. Y yo tarde. El escobillero. Yo tarde. Vino. ¿Se adelantó la llamada? Pero pará, tenemos que cortar todo durante el programa. Cuando aparecés vos, tenemos que hacer... No, 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 en absoluto, es más. No, porque capaz que... Me puedo quedar y salgo con esta boca mía, salgo un poquito más tarde, igual no hay problema, sí, bien. La fama te hizo agrandarte, que no sé... Pensar que cuando arrancó este programa... Sí, me agrandé. No estaba tan allá. No estaba tan, ¿qué? No, no, estaba tan en la primera edición cuando arrancó este programa, hace cinco años atrás, que venía... Va a estar en el 2015. ¿Eh? Chiquitito. Pará, Francescoli, ¿cómo va a estar el fin de semana? Espectacular. Ah, bueno, mira. Espectacular. Coco. Vas a tener un fin de... Mirá, Lucía, te digo algo. Bueno, pero quiero corroborar, no, que... Te digo algo, Lucía, si pudieras tomarte las vacaciones que te vas a tomar, merecidas vacaciones, como dice la gente, ¿no? A partir de hoy, te quedaría perfecto, porque vas a tener diez días espectacular. Qué demás. Mirá, pero la semana que viene, ¿cómo va a estar? Espectacular. No quieras... No, te voy a decir algo, no quieras buscar complicidad y mentira en el tiempo responsable. ¿Te voy a decir algo? No sé cómo estamos, no sé cómo estamos en el tiempo, no quiero después que me saquen corriente. Vos sabés que tendrías que haber venido el viernes de la semana que viene, porque vos sos tremendo fantasma. Pero te voy a decir... De la semana pasada. De la semana que viene, no, de la semana pasada. Semana pasada. El viernes de la semana pasada. ¿Te voy a decir algo, Lucía? Decime entre nosotros. Despreocupate del clima, solo dedicate a descansar y disfrutar. Nada más. Muy bien. Muy bien. Pará, ¿ya terminó el espacio de mañana? Ya terminó eso. ¡Movilidad articular! Miren, como lo hice en gráficos, Coco, ¿lo tienes que ver movilidad articular? Sí, perfecto. Bien, me voy a poner serio y voy a hablar de mi materia, que es el ejercicio físico, la actividad física. Movimiento articular. Y era movilidad... Bueno, está bien, está bien. Va para el mismo lado. Va para el mismo lado. Bien, una cosa importante. Cuando todos entrenamos, más o menos, pero cuando todos entrenamos, nos enfocamos mucho en los ejercicios de fuerza. Muchas veces, gimnasio, de diferente manera. Mira, Coco, me pediste una rutina para hacer en tu casa, de la que estoy viviendo, la voy a hacer. ¿Qué pasa, Coco? 15 días para hacer una rutina. Yo puedo esperar acá y bueno, puedes esperar. 15 días para hacer una rutina. Ya viene, ya viene. Entonces, preocupamos por los ejercicios de fuerza, por los ejercicios aeróbicos, de resistencia, porque queremos bajar algún kilito. Pero a veces, no nos ocupamos de algo muy importante, que es la movilidad articular. ¿Está? La movilidad articular lo que hace es mejorar mucho nuestra funcionalidad. ¿Está? Si tenemos musculatura y músculos acortados, nuestra movilidad articular se ve reducida. Y se acrecienta, se hace más grande el riesgo de lesión muscular. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar nuestra movilidad articular siempre, en cada instancia. Obviamente, si nos estamos preparando para una práctica deportiva o para una rutina de ejercicio, en la parte inicial, en la entrada en calor, hay una parte que es de movilidad articular. Pero aparte, podemos hacer pequeñas sesiones de 5 o 10 minutos en el día, todos los días, de movilidad articular. Y para mostrarles algunos ejercicios, trajimos este que es un palo de escoba, ¿está? Que es muy, pero muy útil. Entonces, ¿no habrá otra escoba por ahí para que pueda agarrar coco? Sí, sí, ya le pedí a Fruzzi. ¿Hay una? Para que un poquito pueda agarrar y me pueda acompañar. Perfecto. Importante, vamos a arrancar de arriba hacia abajo y moviendo un poquito los hombros. Agarramos un poquito más del ancho de hombros el bastón con brazos extendidos y la idea es tratar de ir hacia arriba de la cabeza. Y ahí mismo tratar de ir lo más atrás que pueda. Ahí está, ahí viene, ahí viene Fruzzi. Ahí viene Fruzzi. Andá nomás, Coco, andá con confianza a buscar el bastón. Ahí viene. Cata, pasá, por favor. Pasá, pasá, pasá nomás, pasá nomás. ¿Qué? Eso, muy bien. Se gana una brochette y se hacen los ejercicios bien. Muy bien, excelente. Vení, Coco, vení acá. Ahí está. Entonces, ahí atrás. No, más lento. Más lento y controlado. Más lento. Bien atrás y vuelvo a bajar. Eso. Tratá, pará, tratá de no flexionar los codos. Y la rodilla tampoco, no es flexión. Pero eso no tiene para eso. ¿Esto está bueno antes de arrancar una rutina? Hacerlo, ¿no? Claro, es parte de la entrada en calor, la movilidad articular. Coco. Acá... Sí, pone cara como si tuviera un disco de 20 de cada lado. No, es un bastón. Prestame atención. Voy arriba, bajo, apoyar en los hombros, vuelvo a subir y voy ahí. Dale. Dale. Eso. Dale de vuelta. Eso. Dale, una más. ¿Y por qué hace ruido? Como si tuviera peso, ¿no? No sé, ¿por qué hace fuerza? Es todo el tiempo. Como si sos un robot hace ruido. Es todo el tiempo. Bien, Coquito, mirame. Vamos arriba y estando ahí arriba, roto a un lado y roto al otro. Le damos un poquito de rotación a todo lo que es la columna. Dale. Arriba. Rotá. ¡Its! ¡Eh! 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 Bien, acá, acá arriba y ahora vamos a rotar, pero mirame, con el piecito opuesto, también rota y acompaño con la mirada. Lo más atrás que puedo. A un lado, paso por el medio y voy al otro. Ahí. Todo en movilidad de tronco. Dale. ¡No caché de... ¡Its! ¿Por qué it? ¿Qué pasa a mi auto? ¡Its! 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 Movemos el otro pie, acompañá con el otro, el otro pie. ¿Qué es it? ¿Qué quiere comer? ¡Its! ¿Quién quiere comer? ¡Its! 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 ¡Excelente! Coco, mirame un poquito ahora. Apoyá en el bastón. Apoyate en el bastón. ¿Qué es esto? Te va a complicar un poquito capaz el shin, pero te tengo fe. Tratá de levantar la rodillita. ¡Ah! 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 ¡Ay, carita, tita! ¡Ay, hoy trabajo con el chupín y todo bien! A ver. ¡Its! No, no, bien. Mirame, mirame. ¡Its! Tronco derecho. No te vengas para adelante. O sea, no me hagas esta. No. Tronco derecho y ahí, bien arriba. Eso, me voy a articular la cadera. Sí, dale. Eso. ¡Excelente! Coco. No, no, no puedo creerlo. Nunca visto, nunca visto. Nunca lo había escuchado. Bien. ¡Mirame! Coquito, mirame. Apoyamos en el bastón y balanceamos pierna libre. Lojito. Adelante y atrás. Todo lo que puedas. Dale. Suave, 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 suave. ¿La pierna va la del palo o al revés? No, no, es lo mismo. El palo es solamente para apoyar. Y cambiamos, vamos con la otra. Eso. Bien. Todo movilidad de cadera. Tratando de estirar y de activar el músculo isquiotibial. Excelente. ¿Y por qué ha sido? ¿Por qué? Porque yo no estoy entrenando concentrado. O sea, donde sea yo... ¡Hazé esta! Me doy. Es como los tenitas, mi que se... Coco, el costadito. Ahí. Dale, dale. Ay, por favor. ¿Se complica el pantalón? Y... 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 Dale de vuelta, dale con la otra, dale con la otra. ¿Vos sabés que no es normal, no? No, no es normal. Bien, excelente. Acá, mirá. Traigo, voy, doblo por un lado y doblo por el otro. Eso, ahí. Doblo. Traigo, voy, doblo, doblo. Ahí va. Todo movilidad. Eso, ahí. Como el barco. Como el guano. Un poquito, ahí. Impresionante. Se va a tener que bañar después esto, todo traspirado. Ahí. Mirá la cara de esfuerzo. Dale con el otro, Coco. Dale con el otro, Coco. Acá. Eso, rotamos con el otro. Eso. Bien. Y por último, y por último, 40, 40, 40. Por último, Coco, dejá el bastón, ¿no? Y la pluma, déjale la pluma. Un poquito de rodillita. Acá se te complica para juntar a vos. Cuidado, cuidado, Coco. Se te complica para juntar, ¿no? Ahí. Un poquito de rodillita hacia afuera. Hacia adentro. No hay punto de encuentro. No hay punto de encuentro. Ahí. Eso. Bien. Y un poquito acá, miráme, Coquito. Acá, mirá. Tobillos. Ahí, ahí, ahí. Eso te va a venir bien para el viernes si vas a jugar al fútbol. Eso. Eso es un baile ya, ¿eh? ¿Qué es, Mike? Miráme, Miráme, Coco. No, esta, esta. ¡Ah! 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 ¡Excelente. Muy bien. Espectacular. ¡Excelente, Coco! Ah, bueno, muy bien. ¿La verdad? No, porque no juntaste ni las rodillas. Escuchame una cosa, para, para. ¿Podemos compartir la brocheta? Y si, mi chema dijo que no. ¿Por qué compartir? Porque yo fui el que le dije los ejercicios para que hiciera. Estuvo excelente. Bien. Importante. Una cosa importante. Para la entrada en calor, cuando se están preparando para hacer una rutina de aparatos, van a hacer un partido de fútbol 5 con amigos o lo que sea, la pueden hacer y pueden aplicar esta rutina de movilidad articular. Y cuando termina la actividad también. También. Porque cuando hacemos ejercicios de fuerza, terminamos con toda la musculatura acortada. Con esto recuperamos los rangos de movilidad articular. Lo que sería lo normal, lo ampliamos. Mientras Coco hace su juego. ¿Eso es Karate Kid? ¿Qué es eso? Ah, mirá. Bueno, bien. Coco, 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 volví, volví. Bien, bien. Bien. Y después de todo esto, Coco vuelve al programa. Bien. Ay, está. No, cuidado, Coco. No, Coco, cuidado. Ay, ay, ay. No, no. Ay, ay, ay. No hagas locuras. ¿Y ahora? Coco. No vengo más. No, no hagan esto en su casa, se los pide. No. Hicha. No ven, Edu, no vengo más. Mariano. ¿Ustedes queriendo decir una cosa en serio para que la gente use y vos haces esto, Coco? Ay, ay, ay. Al final, el muchacho con el perro, no le tocabas al perro y no sé qué. Ay, 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 ay. No, al final, ¿cómo es? Mariano. No, no te puedas así, profe, volvé el lunes, dale. Gracias, profe. ¿El lunes volvés o te tomás feriado también? Una falta de respeto al espacio del compañero. ¿Es feriado para vos el lunes o venís? ¿Qué es el lunes? ¿Es feriado? Porque acá trabajamos. ¿Qué cae el lunes? ¿Eh? ¿Qué cae el lunes? ¿Nueve? ¿Es nueve, no? ¿Es nueve, no? No, el lunes viene con lunes, el feriado. Perfecto. No te vuela la girada. Vamos arriba. ¿Entres en la manija? Vení, sí. Pero, ¿dónde es esa parte? No vamos, no vamos con la ruleta de la suerte. Vemos qué pasa allá. Estamos en una nueva ruleta de la suerte. Bienvenida, Roxanne. Buenas noches, Rafa. Bienvenida, Roxanne.